Con música y batucadas se unieron a las movilizaciones que este último tiempo han recorrido todo el territorio nacional. Actividad que reunió a decenas de personas durante la mañana, niños, jóvenes y adultos mayores con amigos o en familia. Se hicieron parte de esta marcha cultural que partió en la Plaza de Armas y llegó hasta el Parque Caucarí de la capital regional. Es excelente que como sociedad nos vayamos aburridos ya de agachar la cabeza y mirar para el lado cuando nos estaban pisoteando. Así que está bien que nos manifestemos y que logremos llegar a buen puerto, la verdad. Sí, venimos acá para apoyar a la gente, para apoyar al pueblo y para que se haga más masivo y que la gente salga a marchar y no se dan los brazos. Nos tenemos que defender, no podemos quedarnos así con las manos atadas, porque si no entonces el monopolio se nos lleva. Las organizaciones sociales se han hecho muy presentes, entonces la idea es que no baje, sino que empezar a darle el resalte que es necesario para crear los cambios que necesitamos, que es lo que queremos todos y lo que llevamos. Hoy el mensaje es no estamos en guerra, estamos en paz y necesitamos una nueva constitución en nuestro país. En la tarde este era el ambiente que se vivía en el frontis de la Intendencia Regional. Clubes de Tunín y Motoqueros participaban de la protesta. Hasta los integrantes de las barras bravas de Universidad de Chile y Colo Colo salían a la calle a expresar su descontento. Estamos aquí alertando el Buya y todo el pueblo. ¿Por qué? Porque queremos que salga el Piñera, que se vaya. Fue un estallido social que venía de hace mucho tiempo. Esto ocurrió después de que dejamos la dictadura. El mismo dictador quedó en el mismo gobierno. La verdad es que la pensión es una porquería y si nos seguimos aquí, esto no puede quedarse aquí. Que no le creemos nada a Piñera porque no hay ningún cambio. Todavía no se ha hablado de hacer de nuevo la constitución, que es lo que se está pidiendo, una nueva constitución. Primera jornada después de cinco días sin toque de queda, la cual se desarrolló de forma pacífica y donde las pancartas y cacerolazos fueron los protagonistas de la movilización. Aproximadamente a las 16 horas se inició una marcha en diferentes puntos de la ciudad, la cual terminó en el fronte de Intendencia. Aproximadamente participaron en la marcha 500 personas. La noche estuvo con total normalidad. No hubo incidente durante la madrugada, durante la noche. Por eso podemos decir que fue una noche tranquila. Manifestaciones que continuaron hasta el domingo en distintos puntos de la ciudad. Algunos de ellos como en la Plaza de Armas, donde también se presentaron bandas locales reuniendo a una gran cantidad de gente. Movimiento social que continúa con fuerza en la capital regional, entre una comunidad que pide cambios profundos al sistema y poder optar a una mejor calidad de vida. Gracias. 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 Gracias.